Fernando, candidato a concejal por el Partido Demócrata Progresista. Quedan pocos días para las elecciones. ¿Cómo estás llevando adelante esta campaña? Bueno, caminando, caminando mucho, hablando con el vecino, viendo las diferentes realidades de la ciudad, por ahí que son realmente crudas. Hay un montón de sectores que gracias también a esta campaña los empecé también a visualizar y los empezamos a visualizar como espacios políticos. O sea, hay un montón de lugares de la ciudad que sufren un montón de cosas. Parece que no hay proyectos, solamente hay proyectos para las elecciones. Después tenemos gente que para ganar el centro se tiene que poner una bolsa porque si no se embarra todo. O sea, creo que hay un montón de laburo. Y creo que también hay una posibilidad dentro del Consejo para activar esas herramientas para generar más, no sé, más empatía con el vecino, para empezar a ver si el vecino puede empezar a tener la participación política dentro del Consejo, el vecino común, por ahí punteros políticos que están en todos lados, algunos presidentes de vecinales también que están muy ligados al Ejecutivo, entonces por ahí hasta tienen miedo de que no le hagan alguna obra por eso. Entonces me parece que eso tiene que terminarse en el sentido de empezar a usar los engranajes que tenemos como sociedad y que tiene el vecino, que es el Consejo Municipal. Fernando, ¿cómo ves a la ciudad? ¿En qué crees que hay que mejorar? ¿En qué aspecto? ¿Y qué crees que podés hacer en ese sentido desde una banca en el Consejo? Bueno, lo primero que hay que hacer es ver a dónde se destinan bien todos los recursos, o sea, ver a qué barrio ayudar, ver a qué situación empezar a ver cómo se puede empezar a trabajar con la parte industrial, que si bien, vuelvo a repetir, tenemos precios de como si todos fuéramos ingenieros en Hacindar, y no es así, o sea, los precios en la ciudad son muy altos, un alquiler es alto, la precarización laboral, esto es algo que lo dije, lo que hablábamos antes fuera de cámara, que por ahí el otro día tuve una reunión con el SIDECON y con el Centro Comercial, y te digo la verdad, lo que ha crecido son los trabajos informales, y eso me parece que tenemos que revisar a ver en algo si estamos fallando, porque no puede ser que hay más precarización laboral, el tipo que antes estaba en una empresa o en un taller está trabajando al lado de la ruta, bajo la lluvia, haciendo una torta asada, o en las casas haciendo pizzas, o sea, yo dentro de mi espacio político tengo un montón de familias que están viviendo de eso, entonces vos decís, algo estamos haciendo mal, tenemos que empezar a ver cómo encaminamos la ciudad en lo productivo, cómo podemos empezar a que los trabajadores, aquel que tiene un trabajito y está alquilando, que gasta casi la mitad del sueldo en un alquiler, o sea, decir, bueno, veamos de qué manera puede tener una casa, no solamente los loteos privados, que son inaccesibles, por ahí tiene que haber también una municipalidad presente por intermedio del consejo que empiecen a destinar tierras, por ahí, no para solamente los privados, sino también para aquel que tiene un labor y quiere tener una casa, tan simple de eso, es decir, tengo un sueño, quiero trabajar y tener una casa. Otro tema, la inseguridad, por ahí estamos viendo el tema que vos vas a poner una reconocida tarjeta de crédito y tenés gente que por ahí está mal paga en la provincia y tiene que salir a hacer extras o a hacer adicionales, como se le llaman las fuerzas policiales, o sea, algo tenemos que ver, algo está pasando ahí, porque no puede tener una persona capacitada, y son excelentes, encima los policías que están trabajando ahí son excelentes, pero tenés un policía ahí que te está explicando cómo pagar esa tarjeta por un celular, cuando lo tenés que tener en la calle, tiene que estar en la calle, o sea, vos fijate la precarización, la verdad que los obliga a ellos a estar atrás de un mostrador como si fueran un empleo, que ahí tranquilamente podría haber o un jubilado, podría haber cualquiera, o sea, generar la rueda, una empresa privada de vigilancia, que te explique a ver cómo pagar una tarjeta por intermedio de una función, o sea, no alguien que lamentablemente capacita a la provincia y que vemos que está mal, la seguridad cada vez crece más, o sea, la inseguridad cada vez crece lamentablemente más y no le echo tampoco la culpa al gobierno municipal, eso, vos te vas a cualquier ciudad del país, sea cualquiera, sea el signo político, y está pasando, o sea, tuvimos una embestida de los gobiernos nacionales que han hecho un desastre en la economía y lo estamos viviendo todos, vos fijate, vaciaron, ahora estamos vaciando el Banco de Nación para ver si sostienen el dólar a 200 lucas, o sea, eso, no todos tienen dólares, somos muy dolarizados, pero los dólares no tienen dólares toda la población, y lo sufrimos, porque lo sufrimos los precios, aquella pyme, aquella pequeña empresa que tiene que traer algún insumo que es en dólares, lo matá, entonces me parece que tenemos que, por eso no quiero echarle la culpa solamente a un gobierno provincial, un gobierno municipal, sino me parece que tenemos que mejorar la Argentina en un montón de aspectos, y en eso caemos, una ciudad como Villa Constitución, que tiene todo, que era, no sé, la punta de lanza de la industria en los años 50, 60 y 70, después fuimos, después la decadencia empezó a caer con más población de la que teníamos en ese entonces, vos tenés que prever políticamente a ver cómo se hace para satisfacer todas las necesidades, entonces me parece que hay herramientas, vos fijate, la gente está cansada de todo, pero vota igual, vota lo mismo, entonces la herramienta que tiene la gente es el voto, vayan a votar, voten, no se queden en sus casas, vayan a votar, cada dos años tenemos como ciudadanos la posibilidad de decir, loco, no me gusta esto, quiero probar, hay un montón de alternativas, dentro de esas alternativas estamos nosotros, estamos el Partido Demócrata Progresista, estamos con ideas, hay que empezar a ponernos de acuerdo, a ver, entre todos, entre todos, para no equivocarnos, porque vos cuando tenés el consenso de todos, jamás te equivocás. Entonces me parece que el Consejo es una herramienta para que todos los vecinos podamos ir y a debatir, a ver qué queremos para nuestra ciudad, qué queremos para nuestro futuro, qué queremos para mejorarla, me parece que hay un montón de proyectos que vienen adelante, me parece que está bueno fortificarlo políticamente desde todos los sectores, pero está bueno que también el vecino se entre a involucrar, porque esto lo arreglamos entre todos, o sea, no es que lo arreglan los políticos que ahora vienen con soluciones espectaculares, siempre pasa cada dos años, aparecen que solucionan todo, y la gente por ahí vota siempre lo mismo, entonces no, cambien, vayan, voten, cambien, vean otros espacios políticos, o sea, creo que es la única manera de empezar a generar el mecanismo que es el Consejo, que tiene que empezar a funcionar, el Consejo no puede ser que a las 10 de la mañana están haciendo sesión en una biblioteca, o sea, me parece que para organizar, vos tampoco necesitabas un edificio para hacer una asamblea donde participen, con ir a una plaza se puede hacer tranquilamente, pero me parece que tenemos que empezar a participar para cambiar la realidad de los vecinos de Villa Constitución.